se dará lo que es la ceremonia final, acompañado por supuesto de humos y luces binacionales, Juliaca, ahora sí, todo listo, todo listo para la segunda mitad Atención, se dio el orden, fierrazo de luz que el rebote rápidamente busca la salida y conjunto de Real Amigos, ahí viene la pelota, emparejado, esto se va a definir en este segundo periodo de juego, se agarra, ya lo espojaron de globo, cuidado y mandaron la pelota al río, no, ahí quedó la pelota, vamos a ver será servicio que le favorece al representativo, ahí está el conjunto de Real Amigos para efectuar el servicio lateral, vamos en la redonda, allá viene la pelota atención, sobre campo, cuidado, la pelota, balón fuera del terreno de juego servicio lateral, va a efectuar el servicio, vamos a ver, ahí está el Exxon Sotomayor dejó el encargo para el autor del tanto, el capitán, el 9 que la tiene allá viene el servicio, atención, el golpe cae en defensa, el rebote va dominando las acciones, atención, el conjunto celeste viene la pelota para que bache inmediatamente Jan Condori ahí está Condori, le va a pegar esa pelota, atención, se va apenas desviada a perder fuera del terreno de juego, Real Amigos para buscar la salida ahí con su arquero Claudio Acha, le va a pegar Claudio Acha la redonda atención, ahí está en el servicio, la baja muy bien, la domina de pecho, ahí el jugador con la chompa de los 5, lamentablemente no está ni en la alineación ni en la planilla, no lo tenemos el golpe cae, esa viene la pelota, atención, el sector medular pelota sobre el campo contrario, cuidado que viene, atención va dominando la pelota Luque, retrocede el globo la pelota más atrás para que busque, rápido, atención, sobre el campo contrario vamos a ver si se anima, la tienen ahora sí, el servicio para que vaya, atención, Lipa Lipa que la tiene, va Lipa, limpió la cancha por ahí este sector viene Condori, el 12 que la tiene toca la pelota, atención, Lipa le va a dejar el encargo el disparo de media distancia, la pelota se va desviada, perder fuera del terreno de juego servicio en salida, ah no, la tocó, dice, y el servicio de esquina que le fordice al conjunto de familia Paco vamos a ver, allá están, para el servicio va a llegar solito el disparo increíble, lo que se acaba de fallar señoras y señores, clarísima oportunidad para el conjunto de familia Paco tuvo la posibilidad nuevamente, como en el primer tiempo la familia Paco de ponerse adelante en el marcador lamentablemente el disparo terminó sobre la portería del equipo blanco va a salir desde atrás nuevamente el elenco de la familia Paco para rearmar las acciones y tentar la posibilidad de ponerse nuevamente adelante en el marcador cuidado que aparecía, le va a pegar Luque pelota fuera del terreno de juego nuevo servicio, va Hugo Lipa para ser efectivo del servicio de tiro de esquina vamos a ver si ahora se desmarcan allá viene el centro para el golpe de cabeza el arquero Achal, le va a quedar la tensión nuevamente en posición de ataque en Luque salido este el arquero, el centro no sé si fue centro, le pegó de manera directa pero la pelota se va a desviar a perder fuera del terreno de juego John Nazaria para Real Amigos allá viene levantando el globo, cuidado que se complicaba va a recuperar nuevamente el representativo celeste la pelota desde el fondo, a tener la tensión ahí está para la ubicación de su guardameta Paco buscando la salida para que la tenga con Dori y ahora solito aparece, atención Luque, 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 toca la pelota viene Lipa, Luque, atención la devolución va a venir el fierrazo, prefieren tocarle el centro, el centro, el centro, el centro Luque, le queda la pelota entre las piernas no puede definir, ha generado oportunidades pero tiene que mandarlas al fondo de las mallas y qué manera de atacar de la familia Paco toque y toque y toque al tiki-taka lamentablemente en el último tramo no se pudo concretar este gol que pudo poner adelante el equipo de la familia Paco en el marcador cuidado que ahora quedó corto el despeje pelota fuera del terreno de juego ¿quién se preparan para el siguiente partido? vamos a confirmarlo en algunos instantes aquí viene, atención, Luque Luque que va, toca la pelota por Ramanda aquí se viene el conjunto celeste señoras y señores, vamos que vamos, vamos la pelota sobre el sector medular del terreno de juego allá viene Caguana tocó la pelota para que vaya Condori el cambio de frente para que llegue solito por ese sector vamos a ver y ya se le ha ido la pelota fuera del terreno de juego el servicio lateral en salida ahora viene el conjunto de Real Amigos pero ya recuperó, ya y lo están jalando ahí, sí señor lo estaban abrazando se coló rápido el servicio atención pelota sobre el área contraria puede venir, no y ahora se agarra la pelota queda picando ganó y la recoge nuevamente Lipa pelota muy larga el servicio, el autopase y ahora una vez más cómo se disfruta la pelota siga, siga dice el árbitro y ahora la pelota para la ubicación de Kevin Paco la salida rápido con Condoni viene con todo atención ataca y ataca aquí está Ordóñez toca la redonda para que vaya Lipa Lipa quiere sacar el disparo sigue Lipa la tiene Lipa vamos a ver pide Caguana prefieren tocarla para Condoni aquí está el 12 que la tiene allá se va atención toca la pelota y una vez más Nixon Caguana que le va a pegar a la redonda pelota filtrada muy largo el servicio ahora sí el siguiente encuentro se nos viene el partido entre el equipo de Juvenil Huanca B y el equipo de Sport David Araujo así que a prepararse una vez culminado este encuentro inician las acciones de estos dos equipos cuidado y ahí Cegarra que se animaba le pegaba pelota fuera del terreno de juego estamos en la copa semanas antes del campeonato de los residentes coaseños en Juliaca a ver si le ayudan al arquero para que pueda reanudarse el juego ahora sí vamos a ver ahí está familia Paco con Real amigos empatando en el marcador y si se da el empate se van a penales porque aquí tiene que ver un ganador y ahora señoras y señores para la salida Real amigos pelota fuera del terreno de juego el servicio que le favorecen al representativo Celeste de familia Paco allá va Lipa pelota sobre ubicación del guardameta con golpe de pecho le devolvió mal la pelota balón fuera del terreno de juego Real amigos en posición de ataque en estos instantes la pide Exxon Sotomayor la pide también el 5 la pide Gutiérrez el 7 allá viene la pelota el arquero para asegurar la redonda pero no hay nadie ahora sí 3 contra 2 quedó corto el servicio recupera la redonda atención el representativo de Real amigos sin embargo Condoli para la salida complementado la Caguana ahí está Caguana Caguana atención pasaba Caguana y el árbitro dice que no salió pero el jugador reclamaba la falta ¿no? y allá viene nuevamente Lipa el rebote va Ordóñez reclamaba mano y ahora sí se sanciona la mano sí señor el servicio de tiro libre vamos a ver si la hacen rápido va Lipa quedó corto el servicio Gutiérrez se garra la pelota va para que Condoli la toque con su guardameta y nuevamente la devolución para que salga Condoli por el sector izquierdo allá viene atención ahora sí va a tocar Caguana pelota por la banda vamos a ver si se anima a pegarle Caguana se levantó metió esa pelota muy débil el disparo y ahora atención el zapatazo Condoli con el golpe de cabeza vamos a ver la pelota se va fuera del terreno de juego el servicio lateral para el conjunto celeste familia Paco la devolución aquí se viene Caguana allá va Caguana pelota nuevamente fuera del terreno de juego el servicio lateral en el área el arquero quedaba en el camino el rebote lo recoge Lipa aquí está Lipa ahí va Lipa atención lo medía Enrique sigue Lipa atención Caguana la pide allá va el servicio para que vaya Gutiérrez qué pelota que metía Luque no llega al encuentro del Globo Ordóñez el 8 se acaba de salvar una vez más el representante de Real amigos lleva la palabra contra nuevamente la va recogiendo atención Caguana toca la redonda la pelota más atrás para que la tenga Lipa emoción de campeonato esto está empatado atención nadie quiere ir a los penales no lleva la atención va Ordóñez toca la redonda para que vaya Luque 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 la tiene ahí está Luque va Luque atención sigue la pide Lipa ya ola Lipa va atención el servicio por la banda para que vaya Condori Condori se perfila Condori limpió la cancha va a ir atención Caguana va a venir el fierrazo de Lipa pelota fuera del terreno de juego lo intenta lo intenta y lo vuelve a intentar la familia Paco pero lamentablemente no se termina por concretar el tanto lo cierto es que si es que se prosigue este empate se va a ir a la tanda de penales la verdad ninguno de los dos equipos quiere llegar a las penales Condori para la salida señoras y señores aquí se viene la carrera viene Luque 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 se abre el espacio sigue Luque no lo dejaron y ahora falta sí señor volvió David González el 9 al terreno de juego Yona 3 contra 3 cuidado le va a pegar viene la pelota el área contraria el arquero una vez más el arquero Yona para la contra quedó corto el servicio ayayayayayayay Cahuana que salva el arquero también tuvo una buena intervención ahora Sotomayor para tocar la redonda quiere la contra acá viene Lipa si la hacen bien se viene el segundo no la hicieron bien se demoró ya no no es más la contra con Real amigo largo servicio por el sector izquierdo la tiene el 5 atención limpio la cancha para que vaya le va a pegar Ronald Gutiérrez el 7 y puso la cara por su equipo con Dori como debe ser viene la pelota por elevación golpe cabeza la salida y ahora atención a la carrera Luque 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 va disparo gol 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 la familia Paco el 11 estaba jugado Real amigos bien Luque que se saca al defensa se perfila le pega fuerte cruzado inútil tocó ahí en las manos del arquero Claudio y la pelota al fondo de las mallas y con eso se decreta el 2x1 se terminó el encuentro familia Paco clasifica la siguiente etapa